Música Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio Aprendo en Casa, un proyecto que ha desarrollado el Ministerio de Educación Pública en coordinación con la Universidad Estatal a Distancia y el SINAC. Soy Monservat Párez y me emociona muchísimo estar compartiendo con todos ustedes. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, la señora María Alexandra Latte, directora de la Dirección de Desarrollo Curricular. Bienvenida. ¿Cómo estás, Monse? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos y estar en este espacio que ha sido pensado para toda la persona docente de este país y le agradecemos definitivamente que pueda estar compartiendo con nosotros información de mucha importancia para nuestro quehacer profesional. Bienvenida. Gracias. Música Doña María Alexandra, queríamos, sabemos que el Ministerio de Educación Pública ha venido implementando acciones a nivel nacional con todo este proceso de transformación curricular. ¿Podría contextualizarnos cuál ha sido ese proceso? Claro, Monse. Hemos estado acercándonos a todas las regiones del país, a las 27 direcciones regionales de nuestro país para llevar toda esta gran estrategia de transformación curricular que corresponde o responde a un proceso importantísimo iniciado hace algunos años. Y en este proceso, muy contentos de que el Consejo Superior de Educación haya denominado este año como el año de la transformación curricular una apuesta por la calidad educativa, siempre pensando que la persona es centro. Y como la persona precisamente es centro y es muy importante y todo lo que transmitimos y somos, se lo transmitimos a las personas cuando hablamos y queremos enfocarnos en un proyecto, yo quisiera hacer, que me permitieras hacer un pequeño y breve reflexión sobre por qué las personas nos permea tanto eso que vivimos en nuestra vida. Yo quisiera contarte una anécdota de mi infancia que ha marcado mi vida y que marca la vida de muchos nosotros los docentes. Y quisiera pedirte que pensaras, mientras que yo te voy conversando, que recordar de tu primaria o tu secundaria y que llevas en tu corazón como un recuerdo positivo. Yo quisiera compartir con todos los docentes que nos acompañan hoy que cuando estábamos en la escuela mi maestra de cuarto grado, a quien quiero muchísimo, la niña Elie Rodríguez, allá en San Ramón donde estudié, nos preguntaba todo el grupo de compañeros que qué queríamos estudiar, porque nosotros teníamos la decisión de decidir qué queríamos. Cuando crezco yo comprendo que esos eran los temas generales que ella tenía que desarrollar con nosotros, pero en ese momento ella nos decía que nosotros teníamos altísimos poderes de decisión y que ella lo que quería era que estuviéramos felices. Y nos planteaba, por ejemplo, que nosotros estudiáramos el sistema solar o que había otro tema muy importante cómo es la materia y otros temas y nos iba diciendo, tenemos cuatro grandes, o quieren estudiar el sistema solar o la materia, los sistemas del cuerpo humano, las plantas, y yo me ponía a pensar así, siendo una niña de 10 años, que eso del sistema solar a mí me parecía un poco como abstracto, ¿verdad? Porque yo volví a ver el cielo y lo que vi era el sol, las nubes, y como que no me llamaba mucho la atención. Y aquello del cuerpo humano me pensaba, pues yo eso lo veo en fotos y lo veo en los libros, pero yo cuando me veo mi cuerpo, veo un cuerpo y no veo todos esos órganos que están adentro. Y eso del átomo me sonaba la bolita de estirofón con los alambres. Y no tanto, yo decía, si yo rompo una silla, sigo encontrando madera, ¿dónde es que encuentro el átomo? Y aquello de las plantas me llamaba poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque yo iba en los recreos, me sentaba a ver la tierra y sus recursos, que muchos recordaremos que era un libro que había en todas nuestras escuelas, me sentaba en la biblioteca y podía investigar que esas plantas, yo leía que las plantas hacían su propio alimento y que además las plantas no necesitaban caminar para encontrar lo que requerían, sino que lo absorbían por sus raíces y que no tenían que necesitar de otra planta para reproducirse. Muchas de ellas se reproducían solas y aquello me parecía fantástico, ese mundo de las plantas. Entonces yo decía, yo quiero estudiar las plantas, pero si mis compañeros no quieren estudiar lo mismo y votan por el sistema solar, ¿qué voy a hacer? Entonces la maestra, muy acertadamente, la niña Eliet, nos decía que nosotros teníamos que proponer que estudiar, pero que teníamos que proponerlo con una fundamentación, que teníamos que convencer al grupo, que teníamos que tener claro lo que queríamos aprender, cómo lo haríamos y qué íbamos a necesitar. Y esto marcó mi vida mucho, porque me gustó. Yo decía, ¿cómo? Que tengo ese poder de decisión y puedo estudiar lo que me gusta. Y si mis compañeros están de acuerdo y nos organizamos, nos planificamos, buscamos los recursos que queremos y nos ponemos metas muy claras, podemos aprender lo que nos gusta. Y eso fue para mí maravilloso. Por eso escogí ser educadora. Quisiera saber, ahora sí, Monse, ¿cuál es tu recuerdo de la primaria o la secundaria que marcó tu vida? Bueno, yo recuerdo en primaria a mi profesor de música. Él tocaba clarinete, pero siempre en los recreos, él sacaba su clarinete para ejecutar alguna canción. Entonces todos salíamos corriendo al recreo para poder escuchar al profe de música tocando clarinete. Entonces es un recuerdo que yo valoro y guardo muchísimo. Bueno, por eso estudiaste ser profesora de música y ahora asesora nacional de música. Así es. Efectivamente, estos recuerdos y estas acciones positivas marcan nuestra vida. ¿Por qué? Porque el proceso educativo es un proceso cargado de emociones y eso es fundamental, porque por eso la persona es el centro. Ya no el centro educativo frío como institución, como infraestructura, sino que nuestra política curricular y nuestra política educativa, la persona, el centro del proceso educativo, sujeto, transformador de la sociedad, nos permite a todas y todos reconocer la importancia de las emociones, la motivación, cómo aprende el cerebro, por qué las habilidades son importantes y por eso hace que ahora estemos en Costa Rica en un proceso de transformación curricular. ¿Y por qué es importante ese proceso de transformación curricular? A nivel del Ministerio de Educación se habían venido haciendo las cosas equivocadas. ¿Qué tenemos nosotros a nivel internacional que nos pueda dar unos referentes en esta temática? Claro. Como tomadores de propuestas y de presentación para la toma de decisiones a las autoridades, nosotros en curricular y en las diferentes direcciones del Ministerio Académico y del MEP nos pusimos a pensar y a ponernos en los zapatos de los docentes. Ok, ahora nosotros en otros docentes ahora en otro rol, cómo nos gustaría que nos llegara este mensaje y cómo debemos de fundamentarlo para que tenga un sustento teórico importante de que nosotros nos sentamos seguros por el camino que vamos. Entonces, en esa propuesta tenemos mucha claridad que primero nos gusta comprender qué es lo que está pasando. Cuando ya comprendemos qué está pasando, entonces ahí decimos, sí, ahora sí yo me apunto con esto porque me parece que realmente es importante. Y cuando yo me apunto y me pongo a trabajar, entonces me gusta profundizar y hacer y proponer. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con el proceso de transformación curricular, que todos entendamos y que queramos ser parte de. Como usted bien dice, Monse, hay investigaciones importantísimas a nivel internacional, hay propuestas de organismos y de foros internacionales que muchos de nuestros docentes y autoridades y la gente que nos dedicamos a educación conocemos que han dado importantísima información para decir que nadie se quede atrás. La educación de calidad debe ser para todos y todas y no debemos quedarnos simplemente en la cobertura, sino que debe ser una educación de calidad. Y eso nos lo han dicho foros internacionales, Objetivos del Milenio, por ejemplo, la agenda de los OEDS del 2030 y todo esto nosotros lo hemos estado investigando, por supuesto, porque esa calidad que le hablaba antes no tiene que ver necesariamente con un escenario u otro, esos que podemos ver en pantalla, sino que esa calidad va mucho más allá solo de la infraestructura, solamente del equipamiento, sino de cómo el proceso de construcción de conocimiento se da. En esas imágenes que vemos no podemos discernir o decir en cuál hay calidad educativa y cuál no. Hay una gran mística, que es esa que usted y yo recordamos a la hora de aprender, que hace que un aprendizaje realmente sea significativo. Entonces, hay hallazgos también en investigación, por ejemplo, el ECPRELAC 2007 hace una investigación e intenta saber sobre la habilidad más importante, que es aprender a aprender o metacognición. Y entre sus hallazgos dice que solo un 7.5% reporta desarrollar esa capacidad de todos los estudiantes, todos los países de América Latina. Y que solo un 10% dice que en la mitad de sus estudiantes se desarrolla esta capacidad. Pero más lamentablemente, un 55% de los países de América Latina reportamos que no tenemos ni idea si esa capacidad se desarrolla en nuestros estudiantes o no se desarrolla. Y lamentablemente, ahí está Costa Rica. No tenemos en el año 2007 ni siquiera información si esta capacidad de aprender a aprender se desarrolla. Esta es una información muy valiosa para empezar a tomar decisiones. Además, estudios importantes nos dicen que hay una buena noticia. A veces justificamos que no hemos logrado la calidad en los países de América Latina porque nuestros niños y jóvenes nacen en ambientes disruptivos, ambientes poco potenciadores del aprendizaje de calidad porque nuestros niños tienen en sus ambientes algunas deficiencias sociales, económicas, alimentarias. Y esto ha sido estudiado y en un análisis de factores asociados que hace el YES, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, nos dice que estos niños que crecen en esos ambientes disruptivos, más bien tienen capacidad de salir adelante porque han desarrollado por sí mismos una posibilidad de resolver problemas de la vida cotidiana. Imaginémonos, Monse, aquel niño o niña que sabe que sus padres llegan, o su papá llega a casa, vamos a imaginarnos un ambiente con pasado de licor y ya su mamá y su hermanito mayor y los menores saben que ellos corren al cuarto, se quedan quedititos ahí, si hay alguna situación especial tienen que salir calladitos por la puerta de atrás y buscar a la vecina o a la tía que vive a la par, o que aquellos niños que tienen poca comida y saben que racionan su comida durante el día. Son hechos realmente lamentables, que no quisiéramos para nuestra niñez, pero que no nos justifican el no poder lograr la calidad con ellos. Ellos son personas que han desarrollado de resolver situaciones de la vida cotidiana con sus herramientas. Esta información de investigación es sumamente importante. Otro tipo de información es pensar, bueno, cómo se aprende en esos lugares que sabemos que se logran los mejores resultados. Vos y yo, dedicadas a esto, sabemos que hay países, por ejemplo, como Singapur o Finlandia que logran grandes resultados a nivel de pruebas internacionales y nosotros decimos, bueno, pero cómo se hacen las cosas ahí, porque es que ahí sí funcionan bien las cosas, qué es lo que están haciendo. Investigaciones importantes con información que nos da las pruebas PISA, nos dice que los gobiernos han ido invirtiendo muchísimos años en diferentes estrategias, por ejemplo, en el feedback individual, en la meta, en el desarrollo de habilidades, en tutorías en grupo, en aprendizaje colaborativo, en grupos más pequeños, en infraestructura, en tecnología, pero si podemos ver el gráfico que está en pantalla, nos damos cuenta que eso tiene un impacto según esas barras azules que aparecen, pero tienen un costo muy elevado a aquellas que menos impacto tienen. ¿Cuáles están teniendo más impacto? Estrategias con menos costo para las autoridades, los gobiernos y los ministerios de educación. Podemos observar el gráfico. ¿Cuáles tienen más impacto y menos costo? Por ejemplo, la atención individualizada o personalizada, el desarrollo de habilidades, las tutorías en grupo, el aprendizaje cooperativo. Entonces, claro, el Ministerio de Educación Pública, con toda esta información que nos da la investigación, toma decisiones importantes para el proceso que tiene que ir llevando y que es necesidad para un pueblo que quiere y cree mucho en su educación. Doña María Alexandra, y le consulto, el Ministerio de Educación Pública, durante todo este proceso de transformación curricular, ¿ha tomado en consideración las consideraciones que el Estado de la Educación ha propuesto y qué hemos hecho y qué se ha hecho en Costa Rica a partir de eso? Claro que sí. Hemos hecho investigación, no solamente con el Estado de la Educación, que ha hecho valiosísimos aportes como Observatorio Nacional de Calidad, sino también desde las universidades y el mismo Ministerio de Educación Pública. Por ejemplo, tenemos una investigación de la Universidad de Costa Rica que nos dice, a través de un análisis muy importante de asociación, cuáles variables se asocian a una mediación pedagógica que desarrolla habilidades de aprender a aprender y el mismo Ministerio de Educación desarrollando una investigación relacionada con clima de aula y clima clase con expertos internacionales con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero, por supuesto, también importantes hallazgos con el Estado de la Educación. Yo me voy a tener unos momentos para hablar de los resultados de esas dos investigaciones que te nombré. Vea qué importante. Un análisis en Costa Rica de una regresión lineal múltiple que nos va a dar resultados de asociación, de posibles asociaciones que nos expliquen lo que está pasando. Y nos dicen esto que es valiosísimo para nosotros. Que el clima de clase bueno, o sea, cuando el estudiante se siente un clima agradable, se ha escuchado, es atendido, es recompensado, valorado cuando hace importantes aportes en la lección, se le da una retroalimentación de su trabajo, se busca sus aprendizajes previos. Este estudiante logra mejores niveles en el desarrollo de la habilidad de la metacognición. Pero también nos dice que el docente que desarrolla estrategias tradicionalistas no logra una asociación positiva o buena en el logro de esa escala de metacognición. Pero que aquellos que trabajan con estrategias que llamamos multidimensionales, sí logra buenos resultados a nivel de asociación entre ese tipo de trabajar de esa forma, que es las estrategias multidimensionales y la metacognición. ¿Y qué es eso de estrategias multidimensionales? Exactamente una parte intermedia entre la explicación explícita del aprendizaje y la construcción individual. O sea, un balance entre estos dos momentos hace un mejor logro de la metacognición. Posiblemente muchos docentes en el país trabajen de esta forma, pero esta investigación de la Universidad de Costa Rica nos dice que hay una asociación y esa asociación es importante estudiar. Otros hallazgos importantes es que cuando el docente se siente satisfecho con el nivel en que está trabajando, logra que sus estudiantes tengan niveles más altos en las escalas de metacognición. O sea, el que no solamente el estudiante en el clima de aula se sienta bien, sino que el docente se sienta bien en su trabajo, en el nivel que desempeña por su expecticia disciplinar nos hace que logremos mejor desarrollo de habilidades. Y por último, muy importante, que es yo creo un hallazgo fundamental, es que si hay una escala de conciencia metacognitiva que logra niveles altos, es aquel estudiante que se siente bien, como dijimos antes, que recibe la instrucción en una práctica multidimensional, pero que a mayores logros de conciencia metacognitiva, mayor rendimiento académico. Entonces vean cómo vamos hilando, que el clima de clase es importante, que las prácticas tradicionales no nos dan la información, los resultados que queremos, que el camino son esas prácticas multidimensionales, que es importante cómo el docente se sienta, pero que además de que logramos mejores niveles de metacognición, logramos mejor rendimiento académico. Y también tenemos estudios, que es el estudio siguiente que nos dice que no solamente buen nivel académico, sino que más permanencia. Y usted sabe, Monse, que la permanencia para nosotros como sistema educativo es sumamente importante. En relación a la permanencia hicimos otro estudio que hemos denominado factores de clima de clase y clima de aula, ustedes pueden ver ahí los compañeros docentes que nos acompañan, que es el clima de clase y que es el clima de aula, que es, perdón, clima escolar y clima de aula. Muy, muy importante. El clima escolar es el ambiente general de la institución, donde hay, tienen que ver con indicadores como la calidad del apoyo del profesorado, la calidad de las actitudes de los alumnos, la calidad del apoyo de las familias, la calidad del clima de seguridad, pero también el clima de clase que ya tiene que ver con motivación, con emociones y con disciplina y convivencia. Aquí también tenemos un importante estudio que responde a un primer hallazgo de un marco teórico que ya fue comprobado a través de un análisis de ecuaciones estructurales, o sea, podemos hablar de causalidad, ya no solo de asociación, donde nos dice que un clima escolar adecuado favorece, mire usted, la disminución de la exclusión se favorece en un 27% cuando el centro educativo tiene su aprendizaje dirigido no al resultado, sino al proceso. Cuando a mí me importa a usted como estudiante, cuando yo le doy el apoyo como estudiante, no solo me importa el resultado, sino el proceso. Esto hace que los estudiantes permanezcan más en el centro educativo, perdón, en el centro educativo. La satisfacción del profesorado, por ejemplo, en ese esquema que les presentamos, vean qué importante, cómo la que la dirección del centro educativo sea comunicativa, participativa, haya estímulo al aprendizaje, favorece muchísimo el buen ambiente en el centro educativo. Y por último, muy importante, también cómo el clima de clase, la motivación, la motivación tiene un altísimo peso con la satisfacción y el permanecer en el centro educativo. Antes decíamos, pero esto de la motivación es importante, esto de la motivación aquí comprobado en un estudio de asociación. Entonces, todos estos hallazgos tan importantes hacen que el sistema educativo, por supuesto, con una buena base, ¿verdad?, de investigación y teoría, tome decisiones para la transformación curricular. Doña María Alexandra, me parece maravilloso todo este fundamento científico que también va acompañado de esas investigaciones internacionales y que le dan, pues, unas bases muy sólidas a toda esta propuesta y la transformación curricular. Pero, ¿qué dice el Estado de la educación a partir de esto? ¿Respondemos realmente a esas consideraciones del Estado de la educación? Así es, Monsen. Todos los aportes del Estado de la educación han sido muy valiosos para nosotros. Por ejemplo, desde cada uno de sus informes se nos dan luces y guías por donde debemos nosotros también ir evaluando y tomando decisiones. Desde el año 2005 nos dicen que tenemos que volver nuestra mirada hacia las habilidades y esto es importantísimo, aprender a aprender, por ejemplo. En el 2008, por ejemplo, nos dicen que hay que estudiar las situaciones de aula y que esas buenas prácticas hay que llevarlas a los demás docentes. En el 2011 nos dicen, ojo, hay que aprender de neurociencia, de neurobiología, de las bases del desarrollo y eso nos da otra importante luz para seguir. En el 2013, por ejemplo, nos dice, hay que explorar ambientes de aprendizaje, tenemos que saber qué es lo que está pasando dentro de los salones de clase. En el 2015, muy lastimoso para nosotros, nos dicen, nuestros estudiantes todavía no saben analizar, razonar, comunicarse, resolver problemas. En el 2017 nos dice, por ejemplo, que hay que formar en nuestros docentes y no solo en los estudiantes habilidades para que ellos puedan desarrollar los programas de estudio. Y ahora en el último informe nos dicen, hay grandes logros en el proceso de todo lo que es la fundamentación, política educativa y curricular, pero ocupamos que eso realmente suceda en el aula. Y esto realmente da respuesta a lo que contamos antes, ¿verdad? Lo que hablamos antes de todos los hallazgos internacionales, nacionales y lo que el Estado de la Educación nos dice. Esto ha sido para nosotros muy importante para la toma de decisiones. Y es por eso que desde el año 2009, el Ministerio de Educación Pública entra en un proceso de transformación curricular. Así como te estoy contando y que vos, como parte del MEP, conoces, como todos los docentes del país, desde el 2009 empiezan a cambiar los programas de estudio y hay un cambio de programas de estudio de ética, estética y ciudadanía. Posteriormente, programas de estudio del enfoque de educar para una nueva ciudadanía. Todo esto alineado a la aprobación por parte del Consejo de la Política Curricular, educar para una nueva ciudadanía en el 2015, nuestra nueva política educativa, ya muy necesaria después de una política que se llamaba hacia el siglo XXI y que ahora se llama la persona centro del proceso educativo, sujeto transformador de la sociedad. Posteriormente hay una revisión y se remoza el reglamento de los aprendizajes, dándole muchísimo peso al trabajo cotidiano, importantísimo. Ya no vemos solamente el resultado, sino el proceso con altísimo valor y una alineación también con macroevaluación desde el cambio de bachillerato a pruebas faro, donde pruebas faro también viene en primaria a darnos una visión de qué es lo que está pasando en primaria y nos permite tomar decisiones prontas y oportunas, no ya cuando el estudiante ha salido del sistema, sino antes para que podamos mejorar los procesos en el aula. Y por supuesto la transformación curricular que estamos como estrategia yendo a todas las regiones en cuatro fases y que vamos por la tercera fase. Esto ha sido una alineación de elementos muy importante que el país tiene que reconocer que es una toma de decisiones basada en evidencia científica, en hallazgos importantes y que es un proceso desde el año 2009. Muy importante, como te comentaba, de la política curricular y la política educativa, estas políticas alineadas desde cuatro dimensiones, nuevas formas de pensar, formas de vivir en el mundo, formas de relacionarse con otras personas y herramientas para integrarse al mundo. Estas cuatro dimensiones de la política educativa también están en nuestra política curricular. Son las cuatro grandes dimensiones que vamos a ver reflejadas también en esto que llamamos transformación curricular y que es muy importante que todos conozcamos. Primero, la forma en que yo pienso y construyo conocimiento, luego cómo vivo en el mundo, luego cómo me relaciono con otros y por último cómo me integro a ese mundo. Eso es sumamente importante. Y esto nosotros lo vemos en lo que hemos llamado transformación curricular. Voy a invitarlos a ver un video que nos motiva, nos llena de orgullo porque es un proceso país. Nosotros los costarricenses creemos mucho en la educación y es nuestro gran orgullo y este video nos motiva aún más. Veamos el video. El mundo cambia. Nuestra educación se transforma y avanza hacia un enfoque donde las personas son lo más importante. Una educación que desarrolla conocimiento y habilidades para la vida. Una educación inclusiva donde todas las personas tienen la posibilidad de superarse. En Costa Rica enfrentamos el cambio con pasión y talento. Ministerio de Educación Pública. Doña María Alexandra, muchos docentes tal vez todavía se siguen preguntando qué es una habilidad y cómo es ese proceso de mediación pedagógica transformadora. No sé si usted nos puede aclarar un poco más el panorama. Sí, Monse. Aquí es muy importante que nosotros los docentes del país entendamos que nosotros con esto que nos da las líneas, que nos da todo lo aprobado por el Consejo Superior de Educación, no somos implementadores de una política educativa. Somos los principales tomadores de decisiones curriculares en el aula y esto es sumamente importante porque con esta forma de vernos como tomadores de decisiones podemos realmente plantearnos cómo es esa mediación porque nosotros la vamos a decidir y qué es una habilidad. Yo sé que esa duda sigue existiendo en nuestros docentes que se siguen preguntando, bueno, pero entonces una habilidad o una competencia y que entonces cómo lo hago para hacerlo, será que antes lo hacía mal y ahora cómo lo tengo que hacer, pero yo he trabajado años haciéndolo. Bueno, sin lugar a dudas muchas de las cosas que los docentes del país hacen estaban enfocados hacia el desarrollo de una habilidad, pero tal vez no tenía un ordenamiento lógico para cumplir con todos esos procesos. La habilidad nunca va a competir con un aprendizaje esperado de un programa de estudios. El aprendizaje esperado siempre va a ser nuestra meta donde vamos a llegar. La habilidad va a ser la forma metodológica que nosotros desarrollamos para lograr ese aprendizaje esperado. Esa habilidad me va a permitir en una suma de habilidades ser competente para realizar muchas acciones. Y esa conceptualización de habilidad, aunque en el mundo hay muchas conceptualizaciones diferentes, tenemos una propia, una que nos dio el Consejo Superior de Educación y que dice que las habilidades son capacidades aprendidas por la población estudiantil y que nos sirven para enfrentar situaciones de la vida cotidiana. ¿Para qué? Para que nosotros podamos resolver problemas, pero que vamos a tener una apropiación de esa forma de resolver esos problemas. Y eso es sumamente importante. Todas aquellas habilidades que nos llevan a enfrentar situaciones de la vida real, de las situaciones de la vida real y a desarrollar una posible respuesta y un aprendizaje. Aquí muy importante, muchos de nuestros docentes en las regiones nos dicen, pero entonces ya el programa de estudio no es importante. ¿Ahora la importancia de la habilidad? No, porque no son cosas iguales. Ahora son importantes el aprendizaje esperado de cada programa de estudio unido a una habilidad. Yo solo puedo lograr que este aprendizaje se lleve a cabo mediante una habilidad que me va a permitir una estructura, elaborar una estructura de cognición, una estructura mental que me va a producir una respuesta y que va a ser esta meta inicial del aprendizaje esperado. Entonces nunca va a chocar, nunca va a desplazar el programa de estudios, que es la guía que el consejo nos aprobó, pero el mismo Consejo Superior de Educación nos aprueba 13 habilidades importantísimas que tenemos que desarrollar y que ahora los docentes vamos a planificar para el desarrollo de ese aprendizaje esperado. Eso es muy importante reconocerlo. Vea usted cómo están distribuidas esas habilidades. En esta imagen que aparece en pantalla, nosotros podemos ver las cuatro dimensiones y sus habilidades. Y esas son, perdón, señora Alexandra, que la interrumpa, las dimensiones que vimos reflejadas en la política curricular y la política educativa. Efectivamente. ¿Te acuerdas que dijimos que era primero la manera de pensar mi cognición propia, individual, luego la forma en que yo vivo en ese mundo que me correspondió vivir, cómo yo la otra dimensión, cómo yo me relaciono con las otras personas y además cómo integro esas herramientas que el mundo me da a la vida, porque vivimos en un mundo donde la tecnología tiene un papel sumamente importante. Veamos, por ejemplo, estas cuatro dimensiones. Aquí, muy importante, cada dimensión tiene diferentes habilidades. Entonces, el docente va a decir, yo tengo que desarrollar en la materia de ciencias de secundaria las 13 habilidades que tiene esta propuesta. No, resulta que desde el enfoque de la materia de ciencias, el docente va a decidir cuál aprendizaje esperado se puede desarrollar con cuál habilidad, cuál calza perfectamente de forma armoniosa para lograr desarrollar su programa de estudios. Y entonces, ¿te queda sin ver las otras habilidades? Dirían los docentes, no, porque resulta que el estudiante en ciencias desarrolla unas habilidades en matemáticas otras, en español otras, en música otras, en educación física otras, y es un aprendizaje integral donde vamos a ver todas esas habilidades. ¿Qué pasa con primaria? Exactamente igual. Cuando estamos en clase de mate, desarrollaremos unas habilidades, habilidades que se acoplan muy bien para el desarrollo de metodología y desarrollar todo ese pensamiento matemático que ocupamos. Y cuando estamos en español, habrá habilidades que se acoplan muy bien a esos aprendizajes esperados y el docente, desde su experticia, lo va a poder ir desarrollando. Entonces, esto es muy importante reconocerlo. Al final, queremos que nuestros estudiantes tengan una formación integral desde esas 13 habilidades. Vamos a ver cada una de ellas, Monse, porque eso es muy importante. Por ejemplo, la primera dimensión tiene cinco habilidades importantísimas, pensamiento crítico, sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas y criterio de innovación. Vemos que aquí está aprender a aprender, que es la metacognición que hemos venido hablando, que es sumamente importante y otras habilidades muy importantes. Aquí son habilidades, eso nos va a llevar con nuestros estudiantes a una cognición superior. Más adelante lo vamos a ver. Esta dimensión y cada una de nuestras habilidades tiene unos indicadores. ¿Y qué es eso de indicadores? Resulta que ahora la habilidad tiene unos indicadores. Claro, si nosotros estamos pidiendo que se desarrolle la habilidad como metodología para lograr un aprendizaje esperado, les estamos dando las señales de ese camino para que no nos perdamos. Son como señales de tránsito, que nos dicen por aquí, si usted va por esta señal, aquella otra señal, aquella otra señal, muy posiblemente va a lograr desarrollar una habilidad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, el pensamiento sistémico que está en pantalla, tiene tres indicadores. Entonces, le dice al docente, si usted logra con sus estudiantes reconocer patrones dentro de un sistema, buscar causalidad entre los componentes de ese sistema y plantear una modificación y mejorar el sistema, usted está desarrollando un pensamiento sistémico con sus estudiantes. Son esas señales que no me dejan perderme desde la habilidad. Vamos a ver, por ejemplo, otra dimensión, la dimensión de formas de vivir en el mundo. Tenemos aquí cuatro importantes habilidades. Vamos a ver la primera, ciudadanía global y local. Aquí no tiene tres señales. ¿Cuántas tiene? cuatro señales que me van a permitir desarrollar una metodología por el camino correcto para lograr el aprendizaje esperado más la habilidad, que es lo que queremos ahora, los dos juntos. Muy bien, tenemos otras dimensiones, como la tercera dimensión, forma de relacionarme con otras personas, que tiene dos habilidades, dos habilidades importantísimas, colaboración y comunicación. Habilidades que se pueden desarrollar en todo el currículo, en cualquier asignatura. Son muy amigables para cualquier asignatura. Igualmente, estas habilidades tienen indicadores. En el caso de colaboración, tiene el indicador de sentido de pertenencia, toma de perspectiva e integrar esa perspectiva a la parte social. ¿Qué eran los indicadores? Los caminitos, las señales que me llevan a desarrollar mente la habilidad. Y por último, vemos las herramientas para integrarse al mundo y vemos una de sus habilidades, que es apropiación de tecnologías y vemos sus indicadores. El docente, entonces, ya va comprendiendo que la habilidad nunca va a reñir con el aprendizaje esperado, sino que complementa el logro de este aprendizaje esperado. Y que además tiene indicadores que son esas señales por donde nosotros vamos a llevar la metodología de mediación para poder desarrollar la habilidad y el aprendizaje esperado. Aquí, muy importante, con todo esto que les he comentado, a ver este video, que les invito a ver a continuación, que desde la perspectiva de un estudiante de primaria y una adolescente, podemos entender qué es, por ejemplo, el pensamiento sistémico. Veamos juntos. Muchas gracias. Ay, ¿y aquella vez estaba tan enojada? ¿Te acordás que hemos estado hablando de que la educación se está transformando y que, por ejemplo, los profes son constructores del pensamiento? Constructores del pensamiento. Pero, ¿se les puede enseñar a las personas a pensar? Sí. Sí, porque hay diferentes formas de pensamiento, como, por ejemplo, pensamiento sistémico. Pensamiento sistémico. Por eso, mi amiga Emma, de cuarto grado, nos va a explicar un poquito más sobre este tema. ¡Hola! Bueno, Pam, el pensamiento sistémico nos ayuda a entender cómo los elementos alrededor nuestro funcionan como piezas conectadas de un sistema. Por ejemplo, la profe nos enseñó unas imágenes de diferentes planetas y nos dijo que aún no se ha podido comprobar que existen seres vivos en ellos. Después, trabajamos en grupos y vimos imágenes de diferentes lugares del planeta Tierra. Y la profe nos preguntó, ¿qué cosas tienen en común esos lugares para hacer crecer una planta? Entonces, pensamos y nos dimos cuenta que tenían en común el agua, la luz solar, la Tierra y el aire. Y descubrimos que las cosas se relacionan unas con otras y que todas son necesarias para hacer crecer una planta. Continuamos pensando, ¿cómo podríamos hacer crecer una planta en Marte? ¿Fue tan divertido? Y les pregunté, ¿qué llevarían ustedes a Marte? Bueno, después de escuchar tu ejemplo y las soluciones que planteaste con tus compañeros, nos queda muchísimo más claro lo que es el pensamiento sistémico y cómo toma en cuenta todo lo que conforma un sistema. Y lo importante que es desarrollar estas habilidades para la vida y los retos del mundo cambiante. Sí, Pame, porque nos ayuda a resolver problemas de forma diferente y divertida. ¡Tenés todo el resumen! Doña María Alexandra, entonces la persona docente debe tener ahora una actitud de investigar, de empaparse de toda esta fundamentación teórica tan valiosa para poder llevar a cabo la transformación curricular. Claro que sí, ahora y siempre nosotros los educadores tenemos que ser investigadores, nosotros somos pedagogos, somos personas dedicadas a la enseñanza, a la construcción de conocimiento, debemos ser investigadores. Tenemos que conocer mucho sobre neurociencia, sobre psicología, sobre sociología, ir ampliando nuestro marco epistemológico. Tenemos que lograr no solamente que los muchachos jóvenes y muchachas que están estudiando para ser educadores en las universidades y tengan todas estas características, estas habilidades, sino nosotros también, los que estamos dentro, los que estamos ya con muchísimos años de trabajar y tenemos que actualizarnos. Los jóvenes que están también con tanta energía y fuerza, también empaparse, ser proponentes, ser innovadores, creativos, pero todo con una base muy importante de actualización, de investigación, de reconocimiento, de todo lo que nos debe fundamentar nuestro trabajo. Y muy importante, Monse, ser muy buenos comunicadores de lo que trabajamos en el aula con los padres de familia. Este proceso de transformación curricular solo tiene éxito si el padre de familia conoce lo que nosotros estamos haciendo en el aula, porque estamos pidiendo que el cambio sea muy grande. Y si el padre de familia no conoce las dinámicas y la importancia del proceso en el aula, no va a entender lo que su niña, niña o joven, llega a la casa a contarle y por qué le dedicaron tanto tiempo al foro o a la entrevista que hicieron y por qué tienen que leer textos diferentes en internet o tienen tareas diferentes, ¿verdad? Entonces el padre de familia debe comprender y apoyar al educador. Aquí te voy a, tal vez, a mencionar algo importantísimo. Nosotros en educación tenemos que reconocer que a pesar de que estuvimos en una universidad hace unos años, ¿verdad? O que ya nos graduamos y tenemos, o nos hemos seguido actualizando y reconociendo diferentes etapas del proceso, nosotros tenemos saberes que tenemos que ir enriqueciendo. Y cuando hablamos de saberes son aquellos conocimientos que al final se van a mezclar y me van a hacer tomar una decisión adecuada. Yo ya te hablé un poco sobre qué eran las habilidades, pero en la mediación es importante decir que cuando yo me paro frente a un grupo, tomo una decisión experimentada e intencionada de lo que yo voy a hacer. Y aquí no está a la par mía ni el director, ni el supervisor, ni el director regional, ni el asesor nacional, ni la señora ministra, sino que es una decisión propia, una decisión que yo tomo de acuerdo a mis saberes. Entonces aquí es muy importante que esos saberes estén robustos, estén remozados y estén actualizados. ¿De qué saberes hablamos? De un saber teórico-pedagógico que fundamenta nuestro accionar, muy importante, todo lo que sabemos de teoría de la educación. Un saber curricular procedimental que tiene que ver con la didáctica, cómo enseño, qué enseño, para qué enseño, cómo y cuándo evalúo, importantísimo. Un saber disciplinar sumamente importante porque en el caso de secundaria, especialista en un saber disciplinar o matemáticas o ciencias sociales. Y en caso de primaria, nosotros los educadores de primaria, generalistas que tenemos que tener un dominio amplio de cada una de las asignaturas que desarrollamos con nuestros estudiantes. Pero también ahora un saber humanístico profesional muy importante, donde tenemos conocimiento de cómo aprende el cerebro, por qué son importantes las emociones, por qué son importantes la motivación, ¿verdad? Entonces aquí yo les hago una analogía. Te voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hace un animal cuando está asustado? ¿Qué observas vos cuando un animal está asustado? ¿Qué características o qué comportamientos? Huye. Huye. Muy bien. Generalmente saca las uñas, se dilata su pupila, hay sudoración, aumenta el ritmo del corazón. Y si la amenaza es muy grande, como dijiste, huye, ¿verdad? Así actuamos nosotros seres humanos también ante la amenaza o el miedo. Entonces, cuando yo me siento en un salón de clase y lo primero que mi profesor me dice es que de la mitad de la clase solo van a pasar 10 de 30 que estamos, ya empiezo a generar en mi organismo, aunque no lo puedo controlar, sentimientos de ansiedad muy grandes, que tienen que ver con todo mi sistema límbico. Y eso va a hacer que el aprendizaje no se dé de la forma correcta. Porque dentro de mi sistema límbico una glándula que se llama la amígdala va a empezar a segregar hormonas de manera no al nivel adecuado que me va a imposibilitar desde mi parte del organismo la disposición de aprender. Y esto es sumamente importante. ¿Qué pasa en el caso contrario? Cuando me siento entendido, el ambiente es agradable, las condiciones son favorables, no tengo miedo a preguntar, me siento aceptado y querido, pues hay una disposición a aprender. Entonces, todos estos saberes, los cuatro saberes que te mencioné son sumamente importantes que el docente activo o el docente en formación esté remozando y, por supuesto, fortaleciendo. Estos saberes curriculares humanísticos que nosotros venimos hablando, Monce, tienen que estar acompañados de un conocimiento por parte de la persona docente de cómo aprende el cerebro. Y esto es sumamente importante. Vamos a ver un gráfico donde podemos ver esos caminos de cognición que le pedimos a nuestro docente realizar. Vamos a empezar con lo primero. Nosotros como docentes, desde una mediación pedagógica que sabemos que es experimentada, intencionada, como lo hemos venido hablando, donde los saberes se van a mezclar y donde vamos a tomar decisiones importantes, vamos a pedir al estudiante o le pedimos al estudiante tareas de una cognición básica, pero queremos pasar a una cognición superior. ¿Y qué significa esto? Cuando esas solicitudes entran por los receptores sensoriales del organismo del estudiante, donde les presentamos múltiples formas de representación de lo que queremos, múltiples formas de comunicación, el estudiante decodifica toda esa información y lo lleva al cerebro. Pero si lo que nosotros estamos solicitando es una cognición muy básica que va a partir de reconozco, identifico y cito, el estudiante va a elaborar una respuesta desde la memoria de trabajo, va a dar su respuesta, pero como no vamos a estar recuperando esa respuesta, la respuesta se va a perder y no va a quedar realmente un aprendizaje significativo. ¿Qué queremos nosotros y qué pedimos nosotros desde este abordaje de transformación curricular? Que sigamos ese proceso de cognición básica, que es fundamental porque la memoria es muy importante para el aprendizaje, que pasemos por esa cognición básica, que es un camino importantísimo, pero que ampliemos ese abordaje a una cognición superior. ¿Y a qué llamamos esa cognición superior? Pues precisamente las habilidades de maneras de pensar, que les pidamos a los estudiantes resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender a aprender, pensamiento, creatividad, innovación, esas habilidades que nos ayudan a ir más allá de una cognición básica y que realmente va a producir un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque vamos a estarle pidiendo constantemente relaborar una respuesta siguiendo por esas señales de la habilidad que hablábamos antes, que son los indicadores y que le va a permitir al estudiante, no solo desde su memoria de trabajo, sino de una memoria a largo plazo, construir conocimiento y que esto sea más significativo. ¿Qué ha pasado con nosotros durante años? Que nuestras estrategias de mediación llegaban a una cognición básica, el estudiante elaboraba una respuesta, la daba, pero ese aprendizaje no era realmente significativo porque no había una recuperación de esa información. Ahora estamos pidiendo ese transitar por un camino un poco más complejo, más elaborado, pero que muy accesible para el estudiante conforme vayamos en la mediación pedagógica posibilitando estos espacios. Entonces ya no solamente esa cognición básica que el cerebro elabore, sino que pase por esa cognición superior y que esas señales de ese caminito, que son los indicadores de la habilidad, nos lo permitan hacer. Esto sería importantísimo para dar el salto que queremos. Nuestros estudiantes en nuestras aulas tienen que tener esos espacios, esos espacios que el desarrollo de esa cognición superior requiere, que son espacios donde el estudiante investigue un tema, elabore una respuesta, tome una postura, plantea una solución. Eso es fundamental para lograr la transformación curricular. Doña María Alexandra, entonces podríamos decir que todo este proceso que estamos llevando a cabo en el país a nivel de transformación curricular, responde, se asemeja a todos esos países que han tenido muy buenos resultados en pruebas. Sí, Monse, vamos a compartir un gráfico precisamente de lo realizado por países como Finlandia y Singapur, donde vemos que ellos están realmente en una media entre una instrucción totalmente orientada al estudiante menos tradicionalista y una docencia totalmente directiva o más tradicionalista. Vamos a ver, por ejemplo, cómo estos países se centran también en la media y vemos los países como Canadá, Singapur, Alemania, por ejemplo, que están ahí entre esa media, entre esos dos tipos de instrucción. No sé si los que nos acompañan, y usted también se acuerda, que al iniciar la presentación hablamos de que la investigación realizada en Costa Rica nos decía que la pedagogía multidimensional o la didáctica multidimensional lograba mejores niveles de desarrollo de las habilidades. Precisamente lo vemos en este resultado cómo se comprueba también una mediación pedagógica centrada, a mitad, digamos, balanceada, entre una instrucción menos tradicionalista y una totalmente de manera tradicionalista. Eso es lo que nosotros queremos. No debemos de decir que debe ser totalmente constructivista donde el estudiante no tenga un acompañamiento y un modelaje y una serie de opciones de cómo ir llevando su proceso de construcción de conocimiento. Cuando hablamos de multidimensional, precisamente nos asemejamos a lo que hacen estos países que logran grandes resultados o buenos resultados en pruebas internacionales. Esto para nosotros también es una comprobación de que vamos por un buen camino creando desde nuestro contexto una respuesta que realmente responda a las necesidades que tenemos como país. Porque aunque estos son resultados de países a nivel mundial, nosotros como país tenemos nuestras propias características y tenemos que ir creando esa teoría fundamentada que nos ayuda a lograr este proceso que queremos de mejorar la calidad de la educación. Aquí es sumamente importante lo que nosotros como Ministerio de Educación Pública proponemos. Entonces hago un resumen de lo que venimos hablando. Muy importante, una política educativa alineada, una política curricular alineada donde la persona es el centro, una mediación pedagógica que propicia el desarrollo del proceso, no solo el resultado, una capacitación docente enfocada en los saberes que el docente necesita, el Instituto de Desarrollo Profesional ayudándonos a que realmente esos cursos que los docentes reciban sean dirigidos a lo que el docente necesita para la transformación curricular. Y un proceso o estrategia de mediación pedagógica en el país que realmente se caracteriza por el acompañamiento con el docente. Esta es nuestra estrategia MEP, tener todos estos indicadores, todos estos importantes elementos alineados, porque cómo queremos que sea un proceso de transformación si nuestra política no responde a lo que la mediación está pidiendo, o la mediación, perdón, no responde a lo que la política está pidiendo, o la evaluación no responde ni permite lo que nosotros estamos solicitando. Aquí es muy importante todo este momento histórico que estamos en el país, donde tenemos además unas pruebas FARO, como te decía antes, que nos permite conocer cómo están nuestros estudiantes antes de que salgan del sistema educativo para poder hacer los planes de mejora. Esta estrategia que yo te cuento son cuatro fases, bueno, las has vivido con todos nosotros en el país, donde empezamos una fase en el 2018 y 2019, segunda fase, y el resto del país fue recibiendo también de parte de las direcciones regionales que han sido un apoyo fundamental para nuestro logro, los asesores regionales, todo este proceso, ¿en qué consistió? En compartir esto, ¿por qué es importante la transformación? ¿Cuál es la base teórica, científica? ¿Cuáles son los elementos teóricos? Y una segunda fase donde les dijimos, ahora sí, desde sus direcciones regionales, cómo esto se acomoda a sus realidades, y estamos en este momento, 2020, en la tercera fase de transformación curricular, que consiste en promover ya la mediación pedagógica que desarrolla el aprendizaje esperado y la habilidad, y acompañándolos, y algo que nos tiene sumamente contentos, proveyendo al docente de la caja de herramientas, un recurso digital que nos permite a todos los docentes encontrar en un mismo lugar, a nuestra mano, sin que requiera un acceso o un link especial, todo lo que requerimos para desarrollar esa mediación pedagógica. Tendremos una cuarta fase que es la conformación de redes pedagógicas o comunidades de aprendizaje, que será fundamental para que realmente el cambio se asiente, se fortalezca en todas las regiones, donde los docentes se ayuden entre docentes, donde hayan mentores entre ellos mismos, comunidades de aprendizaje, donde se compartan buenas prácticas de lo que hacen los docentes para desarrollar habilidades y aprendizajes esperados, y que creemos que va a ser un momento riquísimo, que al final de año, por cierto, tenemos el primer encuentro de buenas prácticas relacionado a la transformación curricular. Y entonces, don María Alexandra, podemos decir que todo este producto que hoy usted nos está presentando de este proceso que se ha venido llevando a cabo, tiene un trabajo de muchos años atrás y no es únicamente de algo que está sucediendo ahora, sino que ha sido un constructo de muchas personas y de un proceso en equipo, porque al fin y al cabo el MEP somos todos, y tenemos definitivamente herramientas que a nosotros también como docentes nos ayudan en nuestro quehacer profesional. Así es, el cambio nunca es fácil, ¿verdad? Sin embargo, nosotros contamos en el país y yo soy la primera defensora de esto, de docentes con altísima vocación, he trabajado como educadora muchísimos años de mi vida y sé que los docentes lo que quieren es acompañamiento y en ese sentido nosotros no nos hemos alejado de las regiones, hicimos un compromiso con ellos de acompañamiento que empezó desde el 2018 y hemos estado yendo a cada una de las regiones a capacitar supervisores, directores, directores regionales, asesores, docentes, ¿verdad? Directamente docentes ahora en la fase 3, por ejemplo, te cuento la experiencia que tuvimos en Aguirre ya este año en la dirección regional de Nicoya, donde logramos compartir con más de 700 docentes, por ejemplo, en Aguirre con una colaboración excepcional también en Nicoya, donde los directores regionales se han comportado de manera extraordinaria en el apoyo que hemos recibido, los asesores regionales, como usted dice, Monse, somos un equipo y solo lograremos esto si seguimos trabajando de esa forma. En este mismo acompañamiento que usted y yo estamos conversando hoy, aparte de la caja de herramientas, nosotros elaboramos un instrumento que se llama Orientaciones para la mediación pedagógica, donde se operacionaliza todo lo que hemos conversado, pero yo sé que habrán otros encuentros donde se va a poder desarrollar esto a profundidad, aquí muy importante que el docente no tenga miedo, que estamos dándole herramientas donde le decimos qué es la habilidad, cuál es su concepto, cada uno de los indicadores que eran las señales, ¿te acordás? Por donde vamos a pasar para asegurarnos desarrollar la habilidad con sus rasgos, pero entonces ahora ya me dijiste que era un indicador, ahora ¿qué es un rasgo? un rasgo es como yo evidencio que ese indicador se esté cumpliendo para que el docente tenga, perdón, seguridad de que sabe por dónde va con sus señales que son los indicadores pero además cómo puede evidenciar que la habilidad de sus alumnos la están desarrollando y además los niveles de desempeño y para qué sirven los niveles de desempeño para que sepamos si nuestros estudiantes en relación a ese indicador y a esa habilidad están en un nivel inicial, intermedio o avanzado y que eso nos ayude también a la calificación de cotidiano, sabes que ahora cotidiano tiene un peso altísimo de 60, 55 en muchas asignaturas con diferentes porcentajes de acuerdo al nivel y al ciclo pero que nos permiten nos permiten darle peso al proceso y que más que tener niveles de desempeño que nos ayudan a evidenciar ese proceso pero bueno todo esto en profundidad invitamos a todos los que quieren conocer más que sigan estando en Aprendo en Casa para que puedan profundizar otros aspectos importantes que quisiéramos compartir hoy es la nueva plantilla de planeamiento que todos los docentes a partir de este año están desarrollando donde nosotros le pedimos al docente que elabore la mediación pedagógica que contextualizada le damos la habilidad a la par del aprendizaje esperado y como hacemos esta escogencia pues muy fácil vamos a buscar una habilidad como decíamos antes que se pueda acoplar a este aprendizaje esperado no vamos a forzar ninguna habilidad que no sirva a la par de este aprendizaje esperado cuando logramos desde el conocimiento del asesor nacional y de los docentes que nos acompañaron a lo largo y ancho del país para hacer esta elección logramos agruparlas entonces vamos a elaborar el indicador del aprendizaje esperado y le dimos a los docentes estas tres columnas llenas para que tuviera muy claro el camino por donde tenía que ir y que le corresponde hacer al docente la mediación pedagógica contextualizada de acuerdo a su cantidad de estudiantes a sus condiciones económicas geográficas culturales a sus posibilidades al diagnóstico inicial que hizo y aquí tenemos que apostar y creer en que nuestro docente costarricense va a hacer una mediación pedagógica muy diferente a lo que veníamos haciendo pasando por esa cognición básica que antes hablamos y llevándolo a una cognición superior tenemos la caja de herramientas Monce no sé si has entrado has entrado a la caja de herramientas sí claro y me gustaría que nos pudiera este conversar un poco sobre sobre qué podemos encontrar nosotros los docentes si necesitamos o requerimos algo específico para poder ingresar a esta caja claro no vamos a accesar por tiempo pero muy importante que los docentes solamente ponen en un buscador caja de herramientas y ya les va a aparecer el acceso va a tener una portada inicial donde vamos a tener un mensaje de la señora ministra y una bienvenida y un ingreso y vamos a topar con una educadora costarricense que tiene diferentes elementos y vamos a poder accesar a diferentes pantallas con recursos de acuerdo a cada elemento por ejemplo el bolso que es muy importante para todos nosotros tendrá las plantillas de planeamiento y los anteojos tendrá información importante sobre clima de clase y clima de habla que hoy conversamos por ejemplo el lapicero va a tener información sobre evaluación de los aprendizajes y así los demás recursos hay una aplicación especial para teléfono móvil y también lo podemos hacer de nuestra computadora portátil o de escritorio y es muy amigable en su uso les invitamos a que todos los docentes la exploren entren busquen recursos hay muchísimos recursos hay más de 1151 plantillas hay más de 100 recursos diferentes tiene un acceso de directo educativo ahora va a tener un botón especial para la emergencia COVID-19 va a tener un botón especial que dice aula virtual para poder bajar ahí todo lo de la estrategia virtual de promoción de la lectura y todo lo relacionado a las guías de trabajo autónomo que estamos nosotros en este momento reforzando para que los chicos en casa sigan aprendiendo y repasando los aprendizajes que ya vieron con sus docentes y aquello del año pasado que no quedó tan claro la caja de herramientas es una herramienta que todos nosotros los docentes tenemos que tener muy cerquita y no decir ya yo ya me metí hace 15 días ya conozco todo lo que hay porque está cada vez cambiando remozándose actualizándose tenemos que estarla explorando entonces dentro de esta caja de herramientas yo como docente puedo tener acceso a todo lo que requiero para mi planeamiento para la evaluación todos estos documentos importantes y todo ese fundamento teórico del que usted nos acaba de conversar lo puedo accesar ahí claro tenemos los videos de transformación tenemos los documentos oficiales la política educativa curricular las orientaciones tenemos el reglamento de evaluación los documentos oficiales de faro verdad por ejemplo eso es muy importante tenemos todo lo que tiene que ver con planeamiento evaluación como lo decía recursos didácticos por ciclo y por nivel y ahora repito para aprovechar las guías de trabajo autónomo como respuesta a la emergencia COVID-19 creo que sería muy valioso para todos ver el video de caja de herramientas para ir terminando con nuestra presentación hoy y el espacio que nos han dado este video de caja de herramientas nos deja aún más claro lo que acabamos de conversar y nos motiva a explorarla todos los días veámoslo vamos a ver hola yo soy pamela y aunque este parezca un video de youtuber no lo es en este video vamos a hablar de algo que quizás es desconocido y causa dudas se trata de la transformación de la educación en costa rica pero no lo voy a hacer sola más adelante tengo una invitada súper especial mi profe paz ustedes saben que el mundo está cambiando por eso la educación debe cambiar hoy el tema de desarrollar habilidades es muy importante y desde las escuelas y colegios los y las profes construyen el aprendizaje de la mano con los estudiantes ahora los profes nos enseñan a pensar ya que saquemos nuestras propias conclusiones por eso el MEP está trabajando el desarrollo de habilidades esto nos ayuda a los estudiantes a aprender para la vida a ser más competentes en el mundo de hoy hay cuatro áreas en las que debemos generar habilidades la primera es que aprendamos formas de pensar para la resolución de problemas la creatividad y la innovación el pensamiento crítico y el pensamiento sistémico tranquilos yo sé que esto de pensamiento sistémico parece complejo pero tiene que ver con pensar en el todo y sus partes y cuál de estas partes aporta más o causa más efectos otra área es la de comprender las formas de vivir en el mundo para desarrollar habilidades para convivir con otras personas tener un estilo de vida saludable y ser una persona responsable ser una persona responsable la tercera área en la que debemos desarrollar habilidades tiene que ver con la forma de relacionarse con otras personas hola trabajar en equipo y tener confianza y por último el uso de herramientas para integrarse al mundo saber cómo utilizar una computadora y el internet y por ejemplo lo más importante cómo manejo la información responsablemente esto tiene que ver mucho con lo que decimos y compartimos en redes sociales hola profe Paz ¿cómo vas? súper bien qué dicha a ver contanos bueno te cuento Pame nuestra profesión nos exige saber y conocer de temas muy variados desde cómo aprender el cerebro la importancia de la motivación las emociones hasta temas como la identidad digital la salud sexual los derechos de las personas menores de edad entre muchos temas más por eso el planeamiento debe estar centrado en la construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades tomando en cuenta cuáles, cuándo y cómo las vamos a desarrollar ¿cómo fue? seguimos hablando de las habilidades tomando en cuenta cuáles, cuándo y cómo las vamos a desarrollar los cambios son necesarios para mejorar y avanzar pero genera un poco de estrés y los procesos son difíciles pero si trabajamos en conjunto nos colaboramos mutuamente entonces la tarea se logra y podemos avanzar más rápido además es súper importante que las familias estén al tanto de todos estos cambios y se involucren Pame sabes que ahora los docentes contamos con una caja de herramientas que nos sirve para facilitar el proceso de mediación pedagógica ¿el qué? el proceso de mediación pedagógica el proceso de mediación pedagógica es la forma en que se promueve se facilita el proceso de aprendizaje con esta guía todos los docentes del país tienen un aliado con apoyo para la evaluación planeamientos documentos educativos oficiales y hasta herramientas para el desarrollo profesional profe con todo esto lo que nos estás explicando es que ahora los profes tienen más herramientas con que trabajar exacto exacto yo pensé que no estábamos listos para toda esta transformación pero la verdad es que sí sí yo me siento sumamente orgullosa de ser parte de este cambio y estoy segura que de fijo todos los estudiantes podemos aportar mucho teniendo siempre la mente abierta a nuevos cambios y ser parte del cambio queremos agradecer queremos agradecer a doña María Alexandra por habernos acompañado el día de hoy un gusto pero también queremos externar un sincero agradecimiento a todas las direcciones regionales de nuestro país a todo el personal docente que ha trabajado arduamente durante todo este proceso de transformación curricular y a todos nuestros compañeros y compañeras de oficinas centrales definitivamente sin el trabajo de cada uno de ustedes esto no sería posible porque la clave está en apoyarnos los unos a los otros muchas gracias